Hola, somos la Avesibanda Santa Lucía y le mandamos un saludo grande a todos nuestros suscriptores y los invitamos a que se sigan suscribiendo por YouTube, Facebook e Instagram y esta canción es para ustedes Sin miedo sentiste la soledad Pensando que te río de mí cuando faltabas tú Pero en las noches que pasé Sintiendo lágrima de mí supe llorar Pero ya se jugó mal y vete de mí No vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel y dio las fibras de mi secreto Creas que sufro, creas que moro por tu amor Y yo viviré, sobreviviré Porque tú me quedas mucha fe para encontrar a quien amar Cuánto brindos por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir como dicen, hey, hey ¡Palo, palma! ¡Amarriba el mar! ¡Eso, eso! ¡Va, tanto la gente! Sé que es duro para mí volver a empezar Borrando tanto baño en mi pobre corazón Es muchas horas que pasé sintiendo lástima de mí Supe llorar Pero ya sé que puedo amar y vete de mí No vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel y dio las fibras de mi secreto Tú no creas que moro por tu amor Y yo viviré, sobreviviré Porque tú me quedas mucha fe para encontrar a quien amar Cuando hay mucho por vivir Tengo mucho que entregar sin tu querer Puedo vivir como dicen, hey, hey ¡Vamos, palma, 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 palma! ¡Baila, baila! ¡Aquí, ve! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Aquí, ve!